Vamos a leer ahora la información con respecto a ese temporal que azotó a la ciudad de Miramar esta tarde, Andrea. Sí, decíamos que hubo una alerta del servicio meteorológico, una alerta temprana, a corto plazo, anticipando la posibilidad de un temporal con viento, lluvia y posible caída de granizo. Pero nadie, ni siquiera los mismos meteorólogos esperaban esto, Claudio. Una impresionante combinación de viento, lluvia, caída de granizo, pero sobre todo el viento, la formación de una nube tipo embudo, muchos relacionan con la formación típica de esos pequeños tornados. Por eso la ferocidad, si se nos permite el término, del viento. Ahora la playa destrozó todo, mirá cómo estamos viendo las carpas allí. Lo impresionante de esta situación, Claudio, y ahí tenés lo que hablábamos recién, la nube embudo, es que hoy era uno de los mejores días de playa en la zona. Después de una seguidilla de días con algo de tormenta, hoy había sido un día espectacular. Y si bien existía este alerta temprano, la gente hasta último momento disfrutó del día justamente cerca del mar, hasta que empezó a producirse el temporal, este viento que destrozó todo, y dio tiempo a la gente a salir corriendo en medio de muchísimo temor. Por eso que veíamos esas voladuras de las carpas, eso es lo que es la playa, pero lo que es en la ciudad quedó fuera de servicio la terminal de ómnibus, quedó fuera de servicio por la caída de los techos. Ahí se corta el suministro eléctrico en gran parte de la ciudad también. Exactamente, porque no solo el viento también hizo caer árboles, sino postes de luz. Gran parte de la ciudad está sin luz, por supuesto sin comunicaciones de internet, y hay unas cinco dotaciones de bomberos de Mar del Plata yendo a Miramar justamente para socobar a la gente. Hay zonas de carpas que están destrozadas y otras que quedaron intactas. Exacto. Así quedó después el temporal. Exactamente, tenés parte de lo que decíamos, la voladura de techos en la terminal de ómnibus, la destrucción total de la llamada carpa de los microemprendedores, y sí, la buena noticia, si se nos permite, en el medio de obviamente este temporal, es que desde el municipio aseguran que no hay reportes de víctimas fatales y tampoco heridos, no por el momento, destrozos materiales de todo, de todo tipo, de todo tamaño. Mirá las imágenes, son contundentes. Esto pasó hoy a las cinco de la tarde en Miramar, en lo que se consideraba hasta ahora el mejor día de playa en la temporada. Del mejor día de playa a esto, a un infierno. Por suerte, todavía sin heridos reportados. Gracias, Andrea.